El domingo 17 de marzo se realizará en el Salón Contiguo al Museo de Arte Religioso, la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Cervicops. La invitación a todos los asociados es a participar de este encuentro. Para este año, la Asamblea tendrá como fin socializar el balance en varios aspectos de la cooperativa, así como la elección de la Revisoría Fiscal. Este domingo 17, a las 8 y 30, tendremos nuestra Asamblea Anual. La idea de este año, pues cada dos años se elige un órgano. Un año es Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y al año siguiente es Revisoría Fiscal. O sea, este año el propósito de la Asamblea es contarle a los asociados cómo vamos, qué realizaciones tuvimos dentro del año pasado y nuestros ingresos y gastos y todo lo que sucedió realmente en la cooperativa. La invitación a todos los asociados de Cervicops es a asistir a este espacio de participación y, por supuesto, agradecerles por el compromiso que siempre han tenido con el desarrollo y progreso de la empresa de los onzoneños. Esperamos que todos asistan, porque es bueno que se enteren qué hace nuestra cooperativa, qué con los recursos, qué hacemos y cómo se invierten en el beneficio de todos onzone. Esperamos que asistan el 17 a las 8 y media de la mañana en un salón que está dispuesto como para estas asambleas, que es enseguida del Museo de Rómulo Carvajal, entonces de arte religioso. Espero que todos así estamos muy cumplidos y podamos así desarrollar una asamblea tan cordial como han sido nuestras últimas asambleas, que han sido cordiales, han sido de información y propositivas para el mejor estar de la cooperativa. Además de asistir de manera presencial, los asociados, que así lo quieran, pueden hacer parte de la asamblea anual de forma virtual.